Voy a cantar un corrido, el lecho fue muy sencillo Murió Don Tomás Domínguez y Don Francisco Murillo La parte llegó al gobierno, al gobierno sin cesar Que venía Tomás Domínguez en el tren que va a llegar La parte llegó al gobierno, el gobierno ya sabía Que venía Tomás Domínguez, venía por toda la vía Lo agarraron prisioneros, lo llevaban poco al paso Rodeado de federales, lo llevaban al palacio Lo llevaban a palacio a ver su declaración Recordaba que era un jefe general de división Todas las familias, las que yo perjudiqué Con una vida que tengo, no pagué, pero aboné Adiós Rancho del Cuidado, muy cerca está de Jerez Adiós mi padre y mi madre, nunca los volveré a ver Ir a Finel corrido, porque se acabó su vida Lo fueron a sepultar al Panteón de la Florida Adiós todas las familias, las que yo perjudiqué Con una vida que tengo, no pagué, pero aboné Disculpen El ciudad de la Florida Número Es un labo que tengo, no pagué, pero aboné